El tiempo sigue su macha, y la evolución se hace presente a través de la música. La música es un icono universal. Esto es muy importante, y lo tienes que vivir, aquí, y ahora. Historias van, historias vienen, pero ninguna la vas a vivir como hoy. Ellos, a base de perseverancia, a base de un gran sacrificio, están llegándole a su gente, a través de la música. Aquí es la conjunción más impresionante. Aquí está entrelazada, experiencia con juventud, creando esta gran explosión musical. Agrupaciones van, agrupaciones vienen, pero ninguna con la fuerza. ¡Una fuerza indestructible! ¡Indestructible! ¡Llegó el momento! El momento ha llegado, de presentarles uno a uno, de esta impresionante organización musical. Aquí está el compa, que hace estremecer todo tu cuerpo, bajo y primera voz, Rodolfo Ochoa. Hola mi gente, ¿qué va a bailar? En principio de fin, con acá en esta bonita fiesta de Rosario, en el barrio Corral Camoa. Grupo intenso con ustedes, ¡avanzamos! Con el ritmo, ¡sasazo en sus manos! Y cantándole a su gente, llega hasta aquí, tocando su acordeón. De la dinastía Ochoa, Rodolfo Ochoa Junior. Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas noches por acá. Hay que bailar y hay que disfrutar por acá, de los fiestas tradicionales de Rosario. ¡Azamos! Él es el encargado de prender el ambiente, animador y voz. ¡Gerardo Esquerra! ¡Gerardo Esquerra! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gente, bonito por acá, compadre del barrio. De esta bonita, damos inicio. La música la lleva en todo su cuerpo, haciendo presencia. ¡Aquí está mi buena y primera voz! ¡Biel Esquerra! Buenas noches, buenas noches, gente. Energía, pasión y dedicación, lo han hecho a él, único, en la batería, grande entre los grandes, ¡Saúl Quiñones! Buenas noches, gente buenita del barrio, que va acá macizo. ¡Sus, ánimo! El talento y su humildad lo han hecho a él, único, en el clarinete, ¡Antonio Vega! Nadie como él, para ejecutar, las mejores notas musicales, en la trompeta, ¡Emanuel Bruta! Ya está todo, ya está todo más que listo, audio, iluminación, decibeles a su máxima potencia, Llegó el momento más esperado, intensamente unidos, el nuevo folclor de la música ranchera, desde el poblado Tessia, en Navajo a Sonora, ¡México! El grumazo, el grumazo, el grumazo, intenso. Y esta mañana vamos a inicio, compadre, esperemos que se divierten en grande. Ok, 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 mi gente, invítanme a todos los recitos a bailar, a todos los recitos que nos están acompañando por acá en las fiestas tradicionales de la Virgen del Rosario, directamente desde el barrio Corral, compadre, nos invitamos a bailar, y disfrutando las fiestas por acá, compadre, dentro de la pista, hay que bailar y hay que gozar, pero con grupos intensos, te veamos que el chiquitito de uno me cuento, ¡Sólo dice! ¡Sólo dice! Juanita, 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 lo mueve Juanita, 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 Juanita Moviendo, moviendo, moviendo chiquitito, la brazo bonita, chiquitito, camine y menea, chiquitito, camine y menea, chiquitito, moviendo, local, camina, chiquitito, se mueve, se mueve, se mueve, chiquitito, la brazo bonita, chiquitito, camine y menea, 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 chiquitito. Que se animen a bailar a suena en la pista, compadre, porque este es un robo de bueno Segunda intervención de la noche, grupo intensos, rápidamente seguimos con las cumbias Le enviamos a eso que se hace llamar la cumbia de Tarrafón, mi compañero Se lo enviamos con mucho gusto, compadre, porque el tiempo se va y no vuelve Hay que bailar, hay que bailar Se lo enviamos a él y dice la cumbia de Tarrafón, se lo enviamos Con los codos a bailar, a este ritmo sabroso, a este ritmo sabroso, que se llama el Tarrafón Con un pasito para adelante y un pasito para atrás, vamos todos a bailar a este ritmo sabroso Vamos todos a bailar a este ritmo sabroso, a este ritmo sabroso, que se llama el Tarrafón Con un pasito para adelante y un pasito para atrás, vamos todos a bailar a este ritmo sabroso Vamos todos a bailar a este ritmo sabroso, a este ritmo sabroso, a este ritmo sabroso, que se llama el Tarrafón Con un pasito para adelante y un pasito para atrás, vamos todos a bailar a este ritmo sabroso Vamos todos a bailar a este ritmo sabroso, a este ritmo sabroso, a este ritmo sabroso, a este ritmo sabroso, que se llama el Tarrafón Esta noche, noche de fiesta de Rosario Por acá en el barrio Borral Camoa Hay que divertirnos en grande El baile es totalmente gratis ¡Avanzamos, compadre! Claro que sí, compadre, seguimos con la cumbia Seguimos con el ambiente Rápidamente nos vemos en este bebesito Así hace llamar la cumbia chola, compadre chano Compadre chano, compadre chano Con mucho gusto, suene, disque, ritmo y sabor ¡Compadre! Mi cumbia, mi cumbia chola Pa' que la siga, la siga bailando Lo baila Carola, lo baila Lola Tirando barrio pero vacilando Y esta es mi cumbia, mi cumbia chola Pa' que la siga, la siga bailando Lo baila Carola, lo baila Lola Tirando barrio pero vacilando ¿Quién es la batería? ¡El gordo! ¡El gordo! ¡Esa es la gordo! Y esta es mi cumbia, mi cumbia chola Pa' que la siga, la siga bailando Lola, lo baila Lola, tirando barrio pero vacilando Y esta es mi cumbia, mi cumbia chola Pa' que la siga, la siga bailando Lo baila Carola, lo baila Lola Pasando la baixa pero vacilando Música Música Y es la negobia, negobia, chola, pa' que la siga, la siga bailando Y lo baila Carola, lo baila Lola, tirando barrio pero vacilando Y es la negobia, 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 chola, pa' que la siga, la siga bailando Y lo baila Carola, lo baila Lola, tirando barrio pero vacilando ¡En el ritmo! Y en el barrio hay un chiste que dice que al güero le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Y quiere comer arroz con popote, le gusta refresco en bolsa Al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Al güero se le ve, al güero se le ve que le va a gustar Y así nos vemos tanto bien, pero bailando, pero en velocidad, claro Estamos complaciendo con este pequeño popurrí de cumbia, compadre Y qué bonito, qué bonito es lo bonito que están disfrutando la música.